¡Alida! ¡Aquí hay que echar el resto! ¡Aquí yo lo necesito en Puerto Rico! ¡Aquí número uno hay que hacer un programa de gobierno diferente! ¡Cambio! ¡Cambio! Un programa de gobierno que represente ese cambio verdadero que nosotros hemos comenzado a impulsar en Puerto Rico. Y lo segundo es que quiero que sepan que yo necesito una victoria completa. ¡Cambio! 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 ¡Comisionados residentes! ¡Cámara! ¡Senado! ¡La mayoría de las alcaldías! ¡Cambio! 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 Señor presidente, señor director ejecutivo, adelante, señor, 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 señor presidente. Yo quiero reafirmar que mi deseo... ¡Alida! ¡Aquí hay que echar el resto! ¡Aquí yo lo necesito en Puerto Rico! ¡Aquí, número uno, hay que hacer un programa de gobierno diferente, un programa de gobierno que represente ese cambio verdadero que nosotros hemos comenzado a impulsar en Puerto Rico. Y lo segundo, es que quiero que sepan, que yo necesito una victoria completa. Gobernador, comisionado, residente, Cámara, Senado, la mayoría de las alcaldías. ¡Yo voy a hacer campaña por una sola cruz, debajo de la pava, en las tres pataletas! ¡Aquí, número uno, voy a hacer campaña por una sola cruz, debajo de la pava, en las tres pataletas, Alejandro Cancino. ¡Aquí, número uno, voy a hacer campaña por una sola cruz. señor presidente señor director ejecutivo adelante señor presidente señor presidente yo quiero reafirmar que mi deseo